La piscina usada en este video es la Rectangular Ultra Frame de 549 x 274 x 132 cm. Puede que su piscina tenga un número diferente de piezas de montaje dependiendo de su tamaño. Compruebe que tiene todas las piezas mencionadas en el manual. No empiece con el montaje si falta alguno. Llame al servicio al consumidor de Intex para pedir piezas de repuesto. Es muy importante que monte la piscina en una superficie completamente plana para que el agua no se salga. Deje al menos dos metros de espacio libre alrededor de la piscina para colocar los soportes laterales. La piscina puede ser inestable si está inclinada hacia un lado. Asegúrese de que la ubicación seleccionada está cerca de la manguera de su jardín y de un GFSI, ya que no debe moverse la piscina cuando tenga agua. No coloque la piscina pegada a su casa. Fíjese en cuáles son los lugares más frecuentados alrededor de la piscina y coloque la depuradora donde nadie tropiece con el cable. Algunas comunidades exigen la colocación de vallas. Consulte cuáles son los requisitos de su ciudad. Antes de desplegar la piscina, limpie bien la zona y retire cualquier objeto que pueda agujerarla cuando se esté usando. Las telas impermeables proporcionan protección adicional. Deben extenderse con cuidado hasta cubrir todo el área. Ya puede comenzar a montar la piscina. Despliegue el revestimiento encima de la tela impermeable con el lado correcto hacia arriba. No arrastre la piscina por el terreno, ya que podrían aparecer agujeros. Localice los agujeros de los conectores del filtro. Asegúrese de que miren hacia dónde se colocará la bomba. Compruebe que la salida eléctrica del GFCI está cerca del cable de alimentación. Deje que el sol caliente el revestimiento para colocar mejor los tubos. Separe los tubos por letras A, B, C, etc. El revestimiento debe estar completamente abierto. Extiéndalo bien por encima de la tela impermeable. Comience con una parte larga y deslice el tubo A con el anillo blanco primero en la abertura del manguito de la esquina. A continuación, encaje el tubo B en el A. Puede pedirle a alguien que mantenga el manguito abierto mientras usted introduce los tubos. El diagrama de montaje del manual de instrucciones indica el número de tubos B que necesita su piscina. Termine ese lado con un tubo C. El tubo metálico debe estar alineado con los agujeros de los manguitos blancos. Encaje los tubos del otro lado siguiendo los mismos pasos. Encaje los tubos en los extremos del revestimiento empezando por el tubo D. Luego siga con el E si está incluido en su piscina y termine con el F. Vuelva a comprobar que los agujeros están alineados con los manguitos. Antes de insertar los soportes laterales con forma de U en la estructura, coloque las correas de contención en los soportes, como se indica. Ponga la estructura del revestimiento en el suelo para facilitar la inserción de los soportes. Presione los botones inferiores de las presillas con resorte de doble botón. Inserte los extremos de los soportes en los agujeros de los tubos y fije los botones superiores dentro del tubo. Y repita el procedimiento con el resto de soportes. Para levantar la piscina puede elevar primero un solo lado o bien, si dispone de cuatro personas más, elevarlos todos a la vez. Ahora coja las correas del revestimiento de las esquinas y llévelas hacia las correas de contención. Enganche ambas correas entre sí insertando bielas. Enganche el resto de soportes a las correas del revestimiento, tire de ellos hacia afuera y ténselos hacia abajo. Pregunte a su vendedor habitual de accesorios o en una ferretería qué plataformas debe colocar debajo de los soportes si el suelo no es sólido o está asfaltado. Apoye los raíles superiores de la pared más larga en los raíles de la pared más corta. Ponga las abracederas laterales como se indica. Consulte las instrucciones de montaje de la escalerilla en el menú principal antes de continuar con el montaje de la piscina. Utilice la escalerilla para entrar en la piscina y alisar el revestimiento. Compruebe que los tapones están en las válvulas de drenaje. Tire de todas las esquinas del revestimiento hacia afuera. Ya desde el exterior compruebe que las tapas de drenaje están bien sujetas. Finalmente vuelva a comprobar que los agujeros de los conectores del filtro siguen mirando hacia donde se colocará la bomba. Ajustelos si es necesario. Por favor coloque la depuradora antes de llenar la piscina. Consulte las opciones del menú principal para seleccionar el video de montaje de la depuradora que necesite.